Usted arranquese y a ver como lo hacemos Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Te quedó bien El cantar con el amor Nos vimos, está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra que ya vendrán Donde nos sentamos a platicar de amor Por moverte, se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y ya no vendrán Y tus recuerdos me persigueron de amor Pues tú volverás Que hasta los campos me seguran cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no volveré De arriba a ganar a Frivo Ocho y a cojo Ocho y a cojo No se condena sea Se me acorre que van a salir Que no te causan Ninguna ni otro pasea Y a los padres se la regalan Con los dedos sentados Aplanteca de amor Con la mente se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a lo que no Tu perdidas Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelven Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresen Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresen Ahí hay agua Y más abajo hay rodo Lo viento ¡Um! ¡Gracias!